Esto es todo. Estoy seguro de ello. Elini, vamos a perder el autobús de Gira. Entonces, ¿cómo vamos a volver a Jerusalén? No seas tan aguafiestas. Estamos de pie en medio de la historia aquí. Usted sabe, algún día sus viajes lados se van a poner todos perlimos. ¿No ves dónde estamos? ¿Dónde? El rey David estaba justo donde estoy parado. ¿Lo hizo? ¿Por qué un rey, de pie en una cueva? Estaba escondido aquí. Ocultación. Pensé que el rey David, fue un gran rey. Era. Pero él no era el rey sin embargo, cuando se escondió aquí. Eso es muy interesante. ¿Podemos ir ahora? Usted obvio, no entiende la grandeza del acontecimiento que sucedió en esta cueva. Tienes razón. No entiendo. ¿Cómo se esconden en una cueva calificar, como uno de los grandes acontecimientos de la historia? Se nos dice por qué Dios, escogió a David para ser rey en el primer lugar. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Bien, estoy escuchando. Pero tenga en cuenta, el autobús de viaje solo se detuvo para una parada de confort de 15 minutos. Es tan irónico. ¿Irónico? Sí. Toda esta historia de la Biblia ha sucedido, porque el rey Saúl, detenido, aquí para una parada de confort. Pensé que habías dicho que esta historia, fue sobre el rey David. Lo fue. Véase, después de que David fue ungido para ser rey después de la muerte del rey Saúl. David, lo primero que hizo, fue matar a Goliat. Con un tiro cabestrillo. Pero eso no fue en una cueva. No. Pero a causa de ese incidente, David, se hizo famoso y rey Saúl, se puso celoso de David y conspiraron para matarlo. Persiguió a David por todo Israel. David, y sus seguidores leales, probablemente se escondieron en la cueva de día, y moverse fuera de noche. Entonces, un día el rey Saúl acaba de suceder a pasar por hacer sus necesidades. Estás bromeando. Eso es lo que dice en la Biblia. Probablemente paso al otro lado de ese camino estrecho pasillo, justo en la entrada de la cueva. David y sus hombres estaban durmiendo, probablemente de vuelta aquí, a excepción de un guardia en la entrada. Imagínate. El guardia vuelve y se despierta, y dice David. El señor acaba de entregar el rey Saúl en nuestras manos. Sí. Así, David saca su cuchillo, se coló por detrás del rey Saúl, y trae de nuevo. La cabeza del rey Saúl. No. Trajo un pedazo de capa del rey Saúl. Estás bromeando. No. No es eso terrible. Eso no tiene sentido. Quiero decir que es una perfecta apuesta a punto. Saúl entra, y sale de la luz brillante del sol, no puede ver nada aquí. No hay, un guardias en torno. David podría tener su venganza, y tomar el trono con una idea central de su cuchillo. Si yo fuera uno de sus hombres, me habría puesto furiosa. Dios está con Saúl y ha diseñado para ofrecer toda la cueva derecho a Saúl en manos de David. Pero David lo sopiló, y le dejó ir. Piénsalo. En esta cueva, fueron un puñado de hombres del propio David, luchando. David estaba demostrando a los que tenía tanta confianza en el Señor que, si él hubiera querido Saúl muerto, el Señor hubiera matado a Saúl. Pero el Señor liberó a Saúl vivo. Así pues, David le mantenía vivo. ¿Y el trabajo lo hizo? Después de Saúl dejó esta cueva, David salió y mostró a Saúl el pedazo de su manto. ¿Qué tanto? Saúl pudo haber matado a David sobre el terreno. ¿Pero lo hizo? Obviamente no. David llegó a ser rey. En lugar de matarlo, Saúl vio que Dios y David tuvo misericordia, de él y Saúl se arrepintió, y prometió no perjudicar a David. Así que, ahora, no solo propios hombres de David, sino también el rey Saúl, y sus hombres habían confianza de que Dios está a cargo. Bob, Dios recibe toda la gloria. ¿Quién cree usted que habría tenido la gloria, si David había sacado la cabeza del rey Saúl? En lugar de un pedazo de su capa. Obviamente, David. La venganza nunca trae gloria a Dios, ¿verdad? Y ahora sabes por qué esta cueva, es uno de los lugares más importantes de la historia. Vamos a ir. ¿A dónde vas ahora? De vuelta en el autobús. Todo empezó como una simple parada de confort, ya sabes. ¿No es asombroso? Todo sucedió aquí. Basada en una obra de... Bob Snog. Condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagar un canon, incluso, si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor. Gracias por ver el video. Gracias.